La actividad turística regional que se ha visto afectada en los últimos meses producto de la situación sísmica de vida en la zona, inicia una etapa de recuperación integrando en el diseño de una estrategia regional a nuevos actores como el Consejo Regional. Abordar con seriedad esta, digamos, una industria limpia, sin chimenea, sustentable y que no nos va a beneficiar solamente nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos. Este es el primer pasito de muchas reuniones, tenemos que nos falta invitar a las municipalidades. La coordinación de acciones en torno a la actividad turística que se iniciaron en esta jornada estaría mostrando el interés desde el aparato gubernamental para lograr brindar un servicio especializado desde el sector. Visualicemos como actividad productiva prioritaria el turismo y estamos trabajando con el equipo de la dirección regional con los empresarios a través de la mesa privada que ya se instaló, que cuenta con más de 50 miembros y con los municipios a través de los encargados de turismo municipal. Me parece bien, me parece oportuno la visita de Carolina Quintero, la nueva jefa de Cernatur, ¿no es cierto?, para que haga estos nexos, estos vínculos que deben existir a través del CORE para los efectos de los proyectos que se puedan presentar, me parece súper importante y también el compromiso, ¿no es cierto?, y alguna iniciativa que le plantee respecto que Cernatur también tiene que darle la importancia que tienen los municipios en el desarrollo regional del turismo. El sector privado muestra satisfacción por la disposición del CORE de aportar financiamiento para desarrollar la estrategia turística. En este instante vamos a trabajar para una estrategia regional de desarrollo en el área turística porque aquí existen organismos públicos, pero también un sector privado que tienen que trabajar de la mano, junto con los municipios, junto con todos los estamentos que sean necesarios para que tengamos esa verdadera carta de navegación. Creemos que somos un destino turístico de excelencia, que tenemos cosas que son extraordinarias. Las ideas apuntan a explotar las diferencias con otras regiones a través de proyectos integrales que muestran el desierto, mar, zona franca, entre otras opciones, profesionalizando los servicios de gastronomía, transporte, entre otros aspectos.